El 25 de diciembre Aquí es navilado Aquí es navilado El día de hoy olvídate del estudio y gozar esta fiesta Y hay que gozarla 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 Fatito ¡Sí! ¡Zurdos! ¡Hijos de puta! ¡Tierne! ¿Verdad que esto te hace sentir muy bien? ¿Por qué te referías al baile? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Está buscando el cielo! ¡Ajajajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajaja! Hola gente de YouTube Soy Gabriel Wilkins Con mi verdadera voz por las dudas Porque esta es mi verdadera voz Así como suena horrible Así como así fuese una ASMR pero no importa porque simplemente quiero desearles una muy feliz navidad que pasen con sus familias y no tienen y si no tienen familia bueno que pasen con sus waifus y si tampoco tiene un waifus que pasen consigo mismo una muy buena navidad este aprovecha la oportunidad para saludar a todos mis amigos de virtuales no por supuesto porque ninguno los conozco manga desconocidos pero este pero los he querido mucho este año y bueno somos casi 2000 suscriptores estoy muy contento de la hora que no pensé que vamos a llegar a ese número y si bien no es una gran cosa ver el éxito es subjetivo para todos y para mí tener un canal con 2000 suscriptores casi es todo un logro y más sabiendo que es el hormón los fandom del anime en mi opinión no suelen crecer muchísimo pero eso a mí la verdad que no me importa lo que a mí me importa sobre todas las cosas aunque suene muy clickbait lo que voy a decir y requemado es simplemente compartir este humor de porquería que tengo y mi obsesión con este anime que este muchísimas gracias y espero que pasen con sus familias este sus novias mascotas y todo la manga de traumas que tienen que se supone que por este día este desaparece solo por este día más o menos es viste que es esta fecha donde todo el mundo se quiere a pesar de que todo el resto del año se odia pero bueno tal lo que pasen bien y vayas en todos a la red eso y ahora la mejor canción sobre navidad de la historia nada mentira la punta de la happy aguante sabatón vieja no 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 ¡Suscríbete al canal!